Vamos a resolver el ejemplo del banco Vamos a partir con algunas clases que ya están implementadas Que son las clases que ustedes no tienen que implementar, que solamente tienen que ocupar Que son las mismas que habíamos visto Los nodos, el nodo cliente que es para el banco Para las colas, perdón, el nodo comprobante que es para la pila La cola, la pila La clase cliente Que el cliente va a tener el tipo de cliente Para ver si era empresa o persona o cliente público en general Va a tener un nombre, que no lo estamos jugando para nada Y el comprobante que en el fondo es lo que va a hacer Si va a realizar un giro o un depósito Y el comprobante va a tener dos atributos Uno que es el tipo Que va a ser o giro o depósito Y el otro que es el monto Que es cuánta plata yo voy a mover Vamos a partir creando el main Agregando la consola Y el otro que va a ser el tipo de cliente público en general En el... Entonces lo que nos piden es hacer un programa que mediante un menú genere las opciones para poder atender un banco. Y las opciones eran... El primero era ingresar un cliente. La opción 2 era la atención de caja. La opción 3 era procesar comprobante. La opción 4 es el reporte. Y la opción 5, salir. Entonces tenemos que tener esas 5 opciones habilitadas en el programa. Ahora, vamos a partir haciendo el menú, ingresando las opciones. Unos ingresos clientes. Atención caja. Procesar comprobantes. Reporte diario. Y salir. Vamos a leer la opción. Y mientras la opción sea... Distinto de cero. Volvemos a leer las opciones. Entonces tenemos... El menú. Vamos a estar leyendo las opciones. Entonces tenemos el ejercicio con la clase cliente, cola, comprobante, nuevo cliente, nuevo comprobante y pila. Esos ya están creados y son los que vamos solamente a utilizar. Y en el mail, lo que hicimos fue construir la parte del menú. En el cual me va a pedir las opciones de ingreso cliente, atención caja, procesar comprobante, reporte diario y salir. La opción uno... Es ingresar a un cliente. Por lo tanto tenemos que partir... Pidiendo a un cliente, pidiéndole los datos o bien cargando al cliente desde algún lado. Podemos tener los clientes ya precargados y asumir que vienen los clientes en una cola o alguna estructura. O bien podemos pedir los datos acá mismo para poder utilizar. Al ingreso de cliente, bueno yo voy a cargar los clientes antes para no tener que estarlos digitando. Y vamos a preparar las colas que van a ser las de atención del banco. Entonces una va a ser cliente empresa. La segunda va a ser cliente particular. Y la tercera va a ser general. Entonces ahí vamos a tener las tres colas que necesitamos para las empresas, para los particulares y para el público en general. Y también necesitamos una pila que van a ser los comprobantes. Entonces le voy a poner el listado comprobante. Bueno, acá tiene un tamaño. En este caso es 50. Entonces vamos a tener esas estructuras que vamos a utilizar para los clientes de empresa, clientes particulares, clientes en general y los comprobantes que vamos a almacenar. Entonces los clientes, lo que nosotros podemos hacer es irlos pidiendo uno a uno y pidiéndoles el tiro de todos los datos. O bien crearlos con anterioridad. Voy a crear una cola que voy a poner ingreso. Solamente para no estar digitando a cada rato todos los clientes. Y acá tengo que guardar un cliente. Y el cliente tiene un nombre. Cliente 1. Y tiene un tipo de cliente. Y el tipo de cliente es si es empresa, particular o general. Entonces tenemos el cliente. Vemos que el cliente tiene el nombre y que tiene un entero que va a ser 1, 2 o 3. El 1 es general, el 2 es personas y el 3 es empresa. Y me va a faltar el comprobante. Le voy a pasar el tipo del comprobante ahí. Y el comprobante tiene el tipo, que es giro y el monte. Se lo pone aquí. Entonces ahí tengo agregado un cliente. Le voy a agregar varios clientes. Para no tener que estarlo digitando acá. Vamos a agregar empresas, particulares y general. Y los comprobantes pueden ser giros y depósitos. Ponen los montos de lo mismo. Entonces ahí vamos a tener ya el ingreso de toda la gente que va a entrar al banco. Lo primero que deberíamos hacer nosotros al pedir la opción 1 es ingresar el ingreso de un cliente. Entonces yo voy a pedir un cliente. Le voy a llamar cliente. Y en este caso lo voy a sacar de la lista de ingresos. Ahí estoy sacando un cliente. Lo pueden hacer desde una lista. Lo pueden hacer pidiendo los datos al tiro ahí. El nombre, el comprobante, todo. Como quieran. Una vez que tengo el cliente, tenemos que preguntarle qué tipo de cliente es. Entonces, tipo cliente. Al cliente le pido el tipo. Y el tipo. Y ahí tengo que ver si es que... Qué tipo es. Si puede ser 1. Y si es 1, va a ir a parar a la lista general. El 2 personas y el 3 empresas. Si es 1, cliente general, punto push. Y guardo el cliente. Si el tipo de cliente es 2. Va a ir a cliente persona. Particular, cliente particular. Y si es 3. Empresa. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer en la primera opción. Sacar un cliente. Ya sea de un listado o bien ingresar los datos. Y preguntarle el tipo de cliente que es. Si es 1, va a una cola. Si es 2, a otra cola. Y si es 3, a la tercera cola. Es que te piden los que atendiste. No los que están. Porque puede que esté esperando. Pero al final no lo atendiste nada. Entonces, si lo cuentas. Si es que se va, por ejemplo, tendré que descontarlo. Mejor descontarlo inmediatamente cuando se atiende en la caja. Después viene la opción 2. Y la opción 2 nos dice la tensión de caja. Acá es donde primero tenemos que ver qué caja es la que va a atender. Entonces tenemos que generar un número aleatorio. Entonces le voy a poner número de caja. Y dijimos que vamos a usar la función random. Basta con que ustedes pongan random nomás. Y esto me parece decir los números que quieren. Acá tengo que usar la función como corresponde. Entonces voy a usar la función random. La vamos a multiplicar por 3. Que puede ser caja 1, 2 o 3. Y le voy a sumar 1. Para que quede. Desde el 1 hasta el 3. Voy a imprimir el número de caja. Para ver que esté imprimiendo bien los valores. Entonces, atención, caja. Caja 3, caja 1, caja 2, caja 2, caja 1, caja 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2 o 3. Entonces, ahí nos estamos asegurando de que están en el rango correcto. Una vez que yo sé qué caja. Atención, caja 1. Una vez que yo sé la caja que está atendiendo. Tengo que ver a qué persona va a atender esa caja. Entonces, puede atender a la empresa, al particular o al público en general. Si es que la caja, la 1 era para empresa. Si el número de caja es 1. Lo primero que tenemos que tratar de atender. El cliente puede clasar como nulo. Y voy a tener que tratar de sacar un cliente desde la lista de empresa. Entonces, si este se llama cliente empresa. Bueno, está vacío, se llama acá. En vez de isEmpty, está vacío. Si cliente empresa no está vacío. Saca un cliente de la lista de empresa. Por lo tanto, mi cliente va a ser igual a cliente-empresa.com ¿Qué pasa si es que está vacía? ¿De dónde tengo que tratar de sacar el cliente? El particular. Entonces, nuevamente pregunto. Si no, cliente-particular.com Está vacío. Si es que no está vacío. El cliente lo saco de cliente-particular. ¿Qué pasa si el cliente-particular también está vacío? Del público. Nuevamente. Si no, cliente-general. Está vacío. Cliente. Cliente-general.com Y ahí voy a tener un cliente. El único caso sería que todo estuviera vacío. Entonces, pregunto ahora si el cliente es distinto de nulo. Significa que tengo un cliente. Si no, mandamos un mensaje no hay cliente para atender. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primero, voy a definir la variable cliente nula. Como que no estoy atendiendo a nadie. Luego, como la caja de 1 tiene prioridad la empresa. Entonces, cliente-empresa, si es que no está vacío, porque tenemos la negación, si es que no está vacío, de la empresa saco el cliente que voy a atender. Y me salto el resto de los ifs y llego acá. Si es que sí estaba vacío la empresa, voy a entrar a sacar un cliente de particular. Si es que encuentro un cliente en particular, me voy a saltar el else y voy a llegar nuevamente ahí. Si es que tampoco había gente en particular, voy a tratar de sacar a un cliente de la cola general. Si es que había alguien, lo voy a ocupar y voy a llegar ahí mismo. Si es que las tres estaban vacías, voy a caer al else y voy a mandar un mensaje no hay clientes para atender. Si es que sacamos un cliente, es porque ya teníamos el cliente que nosotros queremos atender. Ahora, esto lo vamos a repetir en todas las cajas. Por lo tanto, podemos sacar este código y dejarlo fuera de las cajas. Si es que la caja no era la 1 y era la 2, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Pero preguntando solamente si la caja es la 2, ya no va a atender al cliente empresa. Solamente puede atender al particular y al general. y si la caja es la 3, lo único que puedo hacer es tratar de atender al general. Entonces voy a tener los 3 casos. Primero, que el número de caja sea 1, que solamente atiende a los clientes de empresa. Y va a tratar de sacar de la empresa, si no puede, va a tratar de sacar al particular y si no puede, va a tratar de sacar del general. Si es que en el random, acá la caja que salió era la 2, la 2 no puede atender a empresa, solamente puede atender a particular y a general. Por lo tanto, trata de sacar del particular y si no puede, trata de sacar del general. Y si es que el número era 3, solamente trata de sacar del general. Si es que no hay nadie ahí, no hace nada. Una vez que tenemos el cliente de alguno de los lados que salió, pregunto si es que el resultado al final fue nul o no. si es que el cliente no fue nulo, significa que tengo un cliente. Por lo tanto, voy a mandar un mensaje atendiendo a cliente y yo voy a poner el nombre cliente. Cliente. Y el nombre. Ahí voy a salir atendiendo a Juan Pérez. Una vez que tenemos ya el cliente, tenemos que empezar a ver todos los contadores que necesitamos para los reportes. Y nos pedían varios contadores. Primero, uno por tipo y luego por la operación que está haciendo. Si está girando o no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver por tipo. Si cliente punto get tipo es igual a uno. Contador clientes el uno era general general más más. Voy a agregar esas variables. Integer contador cliente general igual a cero. Contador cliente particular igual a cero. Contador cliente empresa igual a cero. Y total dinero giros igual a cero. Y total dinero depósitos igual a cero. Esas son las cinco variables que nos piden para el report. Cuántos clientes y cuánta plata se movió. Entonces, si es que el cliente es uno, el contador general le sumó uno. Si el tipo de cliente es dos, al contador cliente particular le sumó uno. Y si el tipo de cliente es tres, al contador cliente empresa le sumó uno. Ahí tenemos los contadores para los clientes. Una vez que lo atendemos recién lo contamos. ¿Después qué tenemos que hacer? Una vez que ya sé qué tipo de cliente es, tengo que pedirle el comprobante para saber qué es lo que va a hacer. Comprobante igual a cliente punto que es comprobante. Le pido el comprobante al cliente. Entonces, le digo al cliente que me pase su comprobante. Y luego, tengo que hacer lo mismo para los contadores del comprobante. si el comprobante punto qué tipo es igual a uno. ¿Cómo se llama? Total dinero giro, parece que el uno. El uno es giro y el dos es depósito. Al giro le sumo más igual comprobante punto y el monto. Entonces, la plata que tengo en giro, que al principio estaba en cero, le sumo el monto del comprobante. Y si es que no es uno, si es que es dos, al total dinero depósitos, le sumo el monto del comprobante. Que es cuánta plata yo estoy girando o depositando. Ahí tengo listos los las variables para los reportes. Entonces, lo que voy a hacer es atendiendo al cliente tanto, voy a imprimir el tipo de cliente. cliente.getNombreTipo y luego voy a imprimir del comprobante transacción comprobante.getNombreTransacción y le voy a poner también el monto. Esos son los que vayamos viendo por pantalla qué es lo que está pasando. Entonces va a salir el cliente que está atendiendo, el tipo de cliente, la transacción, giro o depósito y el monto que está haciendo la transacción. Y una vez que tenemos ya todos los contadores actualizados, lo único que tenemos que hacer es ingresar el cliente al listado de comprobantes. Puts. Comprobante. Entonces ahí agrego un comprobante más al listado. Una vez que yo agrego el comprobante, bueno, vamos a a a implementar esta parte cuando implementemos la opción 3 que decía que si se juntaban 50 automáticamente se tenían que revisar. Entonces podemos hacer esa opción directamente acá cuando yo recibo o bien puedo directamente usar esa transacción cuando yo proceso los comprobantes. O sea, esta parte de acá por ejemplo de sumar los totales de dinero puedo hacerla cuando estoy guardando el comprobante o bien puedo hacerla cuando estoy sacando los comprobantes. Cualquiera en las dos partes. Pero no tengo que hacerla dos veces porque si no voy a sumar el doble. Entonces acá la hicimos cuando estoy guardando el comprobante. En el en la opción 3 que me dice procesar comprobante ahí podría hacer esta misma pega. Entonces ahí debería yo sacar el comprobante y guardarlo. Lo voy a traspasar para allá para que quede más ordenado. Espera la opción 2. La opción 3 me dice que tengo que procesar todos los comprobantes. Entonces el procesar los comprobantes mientras no el listado de comprobantes esté vacío. voy a tener que sacar un comprobante igual listado comprobantes punto pop y ahí voy a hacer lo que nosotros habíamos hecho acá. voy a imprimir la transacción el nombre de transacción el monto y le pido el tipo y actualizo la cantidad de kilos y la de depósito. También se puede hacer acá arriba pero más ordenado hacerlo cuando proceso los comprobantes entonces cuando yo recibo el comprobante lo único que hago es pedírselo al cliente y dejarlo en el listado se lo pido al cliente y lo dejo en el listado y ahí tenemos el procesar comprobante y la opción y la opción 4 la opción 4 me pide el reporte diario y eso es más que nada imprimir solamente el cliente y empresa y ese se llama contador cliente y empresa cliente particular contador cliente particular cliente general general contador cliente general monto giros monto depósitos total dinero giros total dinero depósito entonces acá básicamente tenemos que imprimir las variables que fuimos actualizando en el otro proceso probemos este parece que también tiene voy a agregarle una opción más para poder imprimir los listados fila expresa cliente empresa punto imprimir fila particular general si imprimimos están todas vacías veamos la atención del cliente pasa un cliente cliente debería esta fila general cliente 1 va a pasar otro cliente cliente particular y fila general voy a pasar todos los clientes me va a faltar un detalle que pasa si se me acaban los clientes acá cliente y si saco el tipo cliente esto es si ingreso no está vacío como estoy sacando de la de la cola de ingreso tengo que asegurarme de que no esté vacía si es que no está vacía saco un cliente e ingreso el cliente y si es que está vacía voy a mandar un mensaje que diga no hay más cliente cliente ingresado entonces voy a ingresar todos los clientes cliente ingresado hasta que me aparezca el no hay más cliente voy a ver el listado y me dice que en la empresa está el 5 y el 6 en el particular está el 2, 3 y 7 y en el general 1, 4 y 8 entonces tenemos 2 personas 3 personas y 3 personas vamos a poner atención de caja el 2 atención caja 3 la caja 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 atendió al cliente 1 que era el general que se alcanza a ver todavía que el único cliente que voy a sacar son de general cliente general y es el que salió de ahí que fue el primero que atendió volvemos a hacer la atención de caja atención caja 2 cliente 2 cliente persona vuelvo a listarlo sacó de particular queda el 3 y el 7 vuelvo a hacer atención de caja sacó al cliente 3 que estaba en particular atención de nuevo sacó al cliente 4 de general sacó al cliente 5 de empresa vemos como están las cajas en empresa queda el 6 en particular el 7 y en general el 8 2 de nuevo cliente 7 ahí me queda en empresa queda 1 en particular no queda ninguno y en general queda el 8 caja 1 atendió a la empresa y finalmente caja 1 de nuevo atendió al cliente 8 que era el general que quedaba acá me salió la caja 2 la caja 2 es de particular como no encontró nadie en particular fue a sacar al de la lista general que había ahí proceso a todos si yo veo el listado están las 3 y las vacías y ya pasaron todos los clientes entonces deberíamos tener todos esos comprobantes en el listado comprobante entonces ahí deberíamos procesar comprobantes con la opción 3 y ahí sale la transacción giro 1500 depósito 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 giro para todas las transacciones que se acumularon durante ese proceso que era una de cada cliente y después el reporte cliente de empresa 2 cliente en particular 3 cliente general 3 monto de giro 5000 monto de depósito 12000 y ahí tenemos las opciones implementadas lo único que nos falta implementar acá es lo que decía que se procesaban automáticamente las transacciones si se juntaban 50 entonces en el en la opción 3 en la la comprobación como acá lo estamos haciendo todo en el mail voy a copiar y pegar no pero acá cuando yo guardo el comprobante pregunto si listado comprobante tiene un método está lleno si es que está lleno es porque se juntaron los 50 que habíamos pedido si está está declarado ya comprobante entonces si es que guardo un comprobante y la lista quedó llena cuando nosotros declaramos la lista ahí yo le puse que era de 50 si es que se llena le va a mandar un mensaje procesando comprobantes automáticamente y le voy a cambiar son 8 comprobantes le voy a poner 4 se pone que cuando hayan 4 deberían procesarse solo vamos a probar ingresamos los clientes e ingresamos todos los clientes atención de caja ahí se me pasó y procesar comprobantes bueno no hay no hay comprobantes para procesar voy a pasar a hacerla para que se note el cambio automático ingresa al cliente procesar caja 1 2 3 4 al ingresar el 4 dice procesando comprobante automáticamente suene que cuando guardé el 4 se llenó y se procesaron esos 4 depósitos luego voy a poder procesar 4 más atención caja atención caja atención caja y 4 y en el 4 nuevamente se va a volver a llenar y se van a procesar automáticamente los 4 que faltaron y después el reporte va a seguir siendo el mismo porque aunque se procesen por separado los datos siguen siendo los mismos entonces ahí tenemos el problema completo lo que tienen que implementar es la definición de las variables en este caso los contadores que son del del reporte la definición de las estructuras las pilas y las colas el ingreso de datos ahí va a quedar a libertad si quieren hacen como que cargan todos los datos antes si quieren asumen que están los datos cargados esa parte no me interesa dónde están los datos pueden poner ahí si asumen que los datos ya están en una cola o si quieren los van ingresando uno a uno después está lo que es el menú las opciones que necesito luego ya viene lo que es la funcionalidad del menú igual para que vaya preguntando cada rato hasta que me salga la primera opción lo que hace es ver que me quede gente para ingresar ingreso una persona le pregunto el tipo y lo derivo a una de las tres colas mando un mensaje para avisar si el cliente fue ingresado o si no había más clientes la opción 2 que acá era la más complicada era definir el número de caja utilizan el random para definir qué caja va a tender si la caja es uno voy a atender a la empresa o al particular o al general si la caja es dos al particular o al general y si la caja es tres solamente al general una vez que tengo el cliente o una vez que no lo tengo si es que está todo vacío y voy a tratar de atender un cliente voy a caer al else que va a decir no hay más clientes para atender si es que tengo un cliente voy a imprimir su nombre el tipo de cliente y voy a modificar los contadores para saber a qué tipo de cliente estoy atendiendo con eso voy a tener los contadores para el reporte que es la opción 4 luego le pido el comprobante al cliente si quieren en vez de pedírselo al cliente en vez de hacer un get comprobante pueden pedir ahí mismo digite el tipo de comprobante digite el monto como quieran una vez que tengo el comprobante lo guardo en el listado de comprobantes que sería la pila que tenemos con todos los comprobantes y pregunto si es que esa pila está llena si es que está llena con el valor que nosotros habíamos definido que acá es 4 en el ejercicio eran 50 mando un mensaje procesando comprobantes automáticamente y hago un while que es la forma que tenemos para poder iterar la estructura mientras este elemento saco un comprobante imprimo la transacción el tipo y sumo sumo para giro o sumo para depósito y la opción 3 es exactamente lo mismo mientras tenga comprobante los procesos saco un comprobante sumo el contador de giro o sumo el contador de depósito y la opción 4 es básicamente mostrar las variables por pantalla contador de clientes contador de empresa etcétera la opción 9 la agregué para que podamos ver no más los datos ahora en el programa no es necesario que ustedes le agreguen y finalmente se vuelve a leer el menú y vuelvo a leer la opción eso es lo que me interesa que sean capaces de realizar ustedes lo que son las clases alternativas el cliente la clase cola la clase pila eso no solamente tienen que usarlo digamos crear los elementos pero no es necesario que creen las clases ni nada de eso lo único que me interesa es que puedan construir el main usando esas clases que utilicen las pilas que saquen los elementos que los muevan de un elemento a otro si es que quieren usar el objeto como cliente objeto si es que quieren usar los datos sueltos también no hay problema pueden pedir todos los datos por pantalla por ejemplo para el comprobante ingrese tipo ingresan 1 o 2 ingrese monto ingresan el monto por pantalla si lo hacen asumiendo que el cliente lo tiene es más directo para no estar digitando tanto en el computador pero el papel en realidad da exactamente lo mismo así que como quieran trabajar esa parte como les sea más cómodo y como les sea más cómodo se encuentran se encuentran en el computador y con la información o